Saludos, saludos, y estamos por acá una vez más con la gente de la Equaboli en una partida pactada técnico acá en la octava y Pedro Pablo Gómez partida entre el licenciado Aguacero que está en su estadio versus Majin Bu, que viene de su vida Se queda, se queda Aguacero, hay cambio, hay cambio Alcha el esférico pollito para Aguacero, tira bomba Alcha pulmón, viradita el palo, defiende Aguacero con raqueta sacudo que le alcha el esférico, defiende Agusano con derecha, pasa la pelota Pollito que se mete al centro, todo para la pelota topadita y hay cambio, cambio para el equipo del licenciado Alcha el esférico pulmón, bomba, defiende Pollito con dos manos sacudo que le da servicio Aguacero, Agusano defiende con izquierda le alza pulmón, sí, centro largo allá, medio bombeado de parte de Majin Bu y hay cambio, hay cambio topa el esférico Pollito, zancudo el esférico para Aguacero centro largo, defiende pulmón con izquierda, Gusano que le da servicio repite el tiro acá Majin Bu, está Pollito, topadita el licenciado Aguacero se mete al centro Majin Bu, pulmón que le da servicio topadita, defiende Aguacero con raqueta alza zancudo, tira bomba el licenciado Aguacero cae la pelota, cae la pelota la agotó, la agotó, la agotó Pollito, la agotó Pollito, cambio, cambio a la batida está Gusano, topa el esférico Pollito con dos manos zancudo que le da servicio para Aguacero, descabeza y hay está Gusano con izquierda, pulmón alza el esférico y grabomba Majin Bu, acá defiende Pollito zancudo que le alza, topadita, se tira pulmón va Majin Bu, Gusano que le topa también al centro se mete Aguacero con raqueta zancudo que le alza, tira ahí al centro, largo pulmón defiende, alza Gusano bomba de Majin Bu nuevamente con raqueta defiende Pollito, le alza zancudo tira bomba nuevamente el licenciado Aguacero hay la pelota y hay cambio, 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 no llegó allá en la bobbiada, pulmón hay cambio para Aguacero alza pulmón miradita al palo, se queda Majin Bu hay uno a cero para el equipo el licenciado Aguacero a la batida está el licenciado Gusano con raqueta, pulmón que le da servicio para Majin Bu, bomba mala bola, dice Abraham que es juez principal mala bola dice, hay dos a cero dos para el equipo, licenciado Aguacero cero para Majin Bu a la batida por acá está el licenciado Gusano que defiende pulmón que le da servicio para Majin Bu alza el esférico zancudo Gusano que está ya respondiendo con raqueta pulmón que le alza, topadita zancudo defiende con raqueta nuevamente Pollito le alza el esférico desde atrás miradita al palo hay tres a cero, tres a cero para el licenciado Aguacero tres a cero Gusano defiende con raqueta alza pulmón defiende Pollito zancudo pasa Aguacero defiende gusano con izquierda defiende Aguacero zancudo alza si, se queda se queda Majin Bu subo un punto más el equipo de Aguacero ya 4 a 0, 4 a 0 Aguacero a la batida se queda, se queda licenciado hay cambio, hay cambio te recordamos que la cazuela del chino está ubicada en la calle porque tiene Aguchi somos la sensación el marisco la cazuela del chino gracias a cazuela del chino por ser oficianto oficial de Coa Volley Suburbio las mejores cazuelas del puerto príncipe alza el esférico Pollito defiende gusano con raqueta pulmón que le da servicio para Majin Bu centro corto se tira Pollito con derecha zancudo que le alza la pelota topadita licenciado allá defiende pulmón gusano que le alza el esférico desde atrás defiende gusano con dos manos zancudo que le alza el esférico viradita al palo cae la pelota hay cambio para licenciado Aguacero a la batida Aguacero gusano alza pulmón se tira al centro con izquierda defender zancudo no alcanza hay cambio hay cambio por ahí estaba el tradicional chino chan haciendo de la suya en las canchas alza Pollito pulmón topa gusano pasa Majin Bu topadita se mete al centro zancudo con derecha Pollito le da servicio desde atrás tira bombeadita ya Aguacero defiende gusano pulmón que alza miradita al palo de Majin Bu defiende con derecha aguacero zancudo que alza la pelota topadita de Aguacero allá Majin Bu pulmón topa gusano termina pasando defiende pollito alza zancudo el esférico lo mira al palo Majin Bu defiende con izquierda pulmón topa gusano pasa de bomba defiende pollito zancudo le alza el esférico bomba nuevamente defiende ya pulmón supuesto alza gusano topa zancudo tira para el cielo la pelota la alza desde atrás pollito la pasa Aguacero defiende gusano alza pulmón y la pasa Majin Bu de bomba defiende pollito zancudo le alza allá pasa el centro largo aguacero alza gusano alza la pelota Majin Bu con dos manos se mete al centro zancudo le alza desde atrás pollito y bomba de aguacero defiende ya pulmón pasa gusano la pelota acá está pollito zancudo pasa con complicaciones licenciado aguacero el voleo sigue alza pulmón el esférico vidadita al palo con derecha topa zancudo la gente le decía que era mala pero la topó cae la pelota del licenciado aguacero y sube un punto más al marcador y el marcador está cinco para licenciado aguacero cero para Majin Bu te recordamos que cangrejal de Leito está aperturando local en Durán también estamos en Ir a Flores y en la avenida Barcelona de Ciudad de San Eduardo los mejores cangrejos donde la bombón también va a comer es en cangrejal de Leito por acá se está discutiendo que era cambio dice la gente pero no dice que es punto aguacero dice que es punto alza gusano defiende zancudo alza pollito defiende Majin Bu con izquierda gusano que topa con raqueta pasa pulmón acá está pollito servicio de zancudo para licenciado aguacero centro corto se mete al centro gusano pulmón que le alza el esférico pasa Majin Bu pollito que defiende zancudo le alza topadita del licenciado aguacero y ya está ahí la caprichosa viradita al palo defiende aguacero con raqueta pasa la pelota Majin Bu defiende con izquierda no logra defenderla bien ahora si hay 5 ahora si hay 5 alza pulmón bomba pollito defiende con raqueta zancudo que alza para aguacero centro largo allá está pulmón gusano pasa Majin Bu con raqueta alza zancudo defiende Majin Bu gusano le da servicio desde atrás bomba hasta pollito con raqueta pasa aguacero con dos manos allá está gusano servicio de pulmón bomba nuevamente defiende licenciado con dos manos defiende Majin Bu pulmón que le da servicio acá está pollito con dos manos no pasa nada dice defiende pulmón alza desde atrás gusano bomba buena bola buena bola y cambio para Majin Bu cambio 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 topa zancudo alza pollito bomba licenciado aguacero hay cambio hay cambio de la perfumería en la perfumería los amantes del ecuaboli estamos ubicados en la calle Brasil 21-20 entre los ríos y esmeralda de la perfumería oficiante oficial de ecuaboli suburbia defiende pulmón alza gusano centro corto se tira pollito zancudo que le alza le vira el palo aguacero Majin Bu defiende pasa la pelota aguacero nuevamente bomba pulmón con izquierda le alza desde atrás gusano topadita nuevamente defiende aguacero con raqueta zancudo que le alza el esférico mirada al palo la votó licenciado aguacero y hay cambio las cosas acá están 0 a 5 0 a 5 a la batalla está gusano topa el esférico pollito mirada al palo defiende pulmón con raqueta alza ya gusano defiende aguacero con izquierda zancudo que le alza el esférico bomba de aguacero nuevamente topa pulmón gusano que le alza desde atrás topadita centro corto no alcanzó pollito cae la pelota cae la pelota finalmente y hay 1 a 5 1 a 5 a la batalla está gusano defiende pollito con dos manos alza zancudo el esférico templadita ya no vale dice el juez mano abierta no vale no vale dice el juez se quedó pegada se quedó pegada en la mano no vale cambio alza gusano templada de mayimbu ahí a buen servicio de gusano hay cambio 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 alza zancudo centro corto se mete al centro gusano con derecha no alcanza a defender hay cambio topa gusano pulmón alza el esférico para mayimbu con izquierda defiende zancudo con izquierda aguacero pasa finalmente con dos manos zancudo defiende gusano pulmón alza el esférico mayimbu centro corto cae la pelota y hay cambio para el equipo de mayimbu zancudo la batida zancudo alza centro largo centro largo cambio cambio paraguacero zancudo la batida pulmón topa zancudo con dos manos defiende alza y pollito toma pulmón gusano le alza el esférico topadita la deja defiende con derecha licenciado pasa la pelota llega pulmón con derecha gusano que le da servicio mayimbu gira bomba y acá está pollito con raqueta zancudo que le alza ya topa gusano confusión entre pulmón y mayimbu subo un punto más el equipo del licenciado aguacero 6 a 1 alza gusano está pollito con raqueta zancudo que le da servicio topadita y está pulmón con derecha alza el esférico gusano si bien temprada de mayimbu ahí atrás hay cambio hay cambio a la batalla está gusano topa acá zancudo pollito le alza agua cero defiende mayimbu con dos manos le alza pulmón centro largo bien tirado no vale no vale se le quedó la mano pegada en la pelota hay punto 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 para mayimbu a la batalla está gusano zancudo que topa pollito le alza el esférico para agua cero y hasta gusano con izquierda defiende le acomoda el servicio pulmón ya está zancudo con dos manos pollito que le alza para agua cero descabezada y allá responde gusano alza pulmón bomba vega dice el juez alza guasero está gusano alza la pelota pulmón lo chequea y hay bomba hay bomba 3 a 6 va de subida mayimbu va de subida a la batalla está gusano pollito defiende con raqueta zancudo que le da servicio para agua cero centro corto se mete al centro pulmón da servicio de atrás gusano bomba y acá está pollito con dos manos zancudo la acomoda el servicio defiende allá pulmón con dos manos alza gusano miradita el palo zancudo defiende con raqueta pollito que la acomoda el servicio para aguacero de vira el palo defiende pulmón alza gusano templada de mayimbu no llegó allá pollito poder sacarla bien le complicó a aguacero y hay punto hay 4 a 6 4 a 6 a la batalla está gusano topa zancudo no vale no vale la recibida de zancudo no vale 5 a 6 se pone acá el primer 15 y no te olvides que línea premium es la mejor marca en bvd que tenemos en el puerto principal estamos ubicados en la bahía de guayaquil en los locales aledaños al mercado central línea premium lo mejor en bvd defiende pulmón alza gusano acá defiende zancudo con dos manos pollito que le alza el esférico para aguacero topadita no llega mayimbu hay cambio hay cambio a la batalla está zancudo gusano que defiende sin ningún problema pulmón que alza el esférico allá defiende zancudo con raqueta le alza desde atrás pollito llega gusano la descabezada con izquierda alza pulmón bomba ya no llegó pollito hay cambio hay cambio hay cambio gusano está la batida por acá está defendiendo pollito alza zancudo se le resbala pulmón hay cambio hay cambio a la batalla está pollito aguacero está en la batida alza gusano bien virada al palo ahí está la incidencia del partido mayimbu le dedica unas palabritas a zancudo ahí está mayimbu un jugador viejo también mayimbu de la antigua 24 goyena ahí está mayimbu a la batida está gusano defiende zancudo pollito que alza el esférico allá está gusano mayimbu topa pasa pulmón la descabezada ya está pollito alza zancudo bomba de aguacero pulmón que defiende con raqueta alza gusano bomba pollito que defiende con raqueta zancudo que le da servicio para aguacero centro largo hay la pelota y hay cambio para el equipo del licenciado aguacero a la batida está aguacero pulmón que defiende alza gusano desde atrás centro corto se mete al centro aguacero no entiende la jugada por eso acá se nosa pollito y zancudo no logra defender bien y hay cambio para mayimbu a la batida está gusano defiende acá zancudo con dos manos pollito que le alza el esférico se queda licenciado aguacero y se pone la partida seis iguales seis iguales se pone acá el primer quince partidazo técnico va de subida mayimbu y fueron al 0-5 fueron al 0-5 alza pollito allá está gusano con izquierda despediendo corre pulmón para acomodar el servicio miradita al palo se tira zancudo pollito con derecha pasa aguacero con raqueta gusano le da servicio pulmón para mayimbu centro corto se tira al centro no vale no vale dice y va 1-0 mayimbu del 0-5 1-0 a la partida está gusano zancudo que defiende pollito que le da servicio viene con la corrida ya aguacero toma mayimbu pasa la pelota juega dice ya ahora que es el principal topadita topa pulmón alza desde atrás gusano juega dice el hues topa pulmón alza gusano defiende acá zancudo pollito corre para el servicio aguacero pasa con izquierda alza pulmón topadita defiende con derecha aguacero zancudo que le acomoda el servicio centro largo de aguacero hay cambio hay cambio a la batida está aguacero defiende gusano pulmón que le alza el esférico ahí cambio cambio a la batida está gusano gol le ha dicho el juez topa zancudo con dos manos pollito que le alza el esférico para aguacero miradita el palo hay la pelota y cambio el cambio alza gusano se queda majinbu un igual un igual es a la batida está aguacero gusano que defiende pulmón que le alza el esférico para majinbu miradita al palo nuevamente hay cambio y cambio ahí está la experiencia de majinbu hablando pollito a la batida gusano acá está zancudo para topar alza pollito pulmón gusano que alza el esférico para majinbu centro corto se le rebala la pelota juega dice el juez juega dice el juez juega dice el juez 2 a 1 2 a 1 a la batida está gusano 2 a 1 gana el equipo majinbu alza zancudo defiende ya majinbu con dos manos pulmón que le da servicio centro corto se mete al centro zancudo no logra defender bien pollito y sigue haciendo de la suya majinbu en el centro corto hay 3 a 1 en el 05 3 a 1 3 a 1 la fritada al aire del mellizo está ubicado en la avenida barcelona ciudadana de san eduardo a la altura del semáforo al lado del cangrejal de leito la fritada al aire mi amigo el mellizo defiende zancudo alza pollito bomba cambio cambio a la batida está huacero gusano que defiende ya con raqueta pulmón que le alza bomba defiende pollito zancudo que le alza centro largo defiende pulmón gusano le da servicio para majinbu bien tirado allá templada de majinbu hay cambio a la batida está gusano topa zancudo pollito que alza topadita ya está majinbu ahí alza pulmón bomba si y majinbu pone su 4 a 1 4 a 1 en el 0 a 5 4 a 1 en el 0 a 5 a la batida está gusano defiende acá zancudo pollito que le alza el esférico para el semáforo a cero viradita al palo se tira pulmón con derecha corre gusano topadita ya de majinbu llega pollito zancudo le alza cambio para licenciado aguacero cambio defiende pulmón alza gusano templada de majinbu se tira pollito pasa aguacero se mete al centro ya pulmón alza gusano centro corto pulmón aguacero se mete para pasarla con izquierda se queda y cambio a la batida está gusano nuevamente con derecha bate gusano recibe por acá pollito alza gusano alza zancudo defiende majinbu con derecha topa gusano y tira bomba pulmón acá está zancudo cuidando su puesto alza pollito viradita al palo nuevamente licenciado aguacero se queda estático pulmón al cambio defiende gusano alza pulmón topadita un izquierda defiende hay aguacero zancudo le alza bomba no llega pulmón no llega pulmón hay 2 a 4 2 a 4 a la batida está aguacero defiende defiende gusano alza pulmón lo chequea que se mete allá adentro zancudo bien chequeado de parte de Jimmy Díaz mi amigo majinbu y hay cambio cambio para majinbu 4 a 2 está alza pulmón alza pollito defiende pulmón gusano que alza defiende allá también aguacero pollito que le da servicio desde atrás defiende allá Jimmy Díaz majinbu alza pulmón acá está pollito con raqueta zancudo que le alza el férigo para aguacero viradita al palo y pulmón no llega ya gusano hay cambio a la batida está aguacero gusano que defiende pulmón que le da servicio bomba hasta pollito con dos manos defendiendo alza zancudo centro largo gusano majinbu topa con dos manos y le tira la bomba allá gusano para que defiende zancudo pollito que le alza el esférico por el senso de aguacero descabezada y hasta gusano solucionando los problemas alza pulmón templada acá está pollito con raqueta corre zancudo defiende Jimmy Díaz alza la pelota pulmón bomba cambio 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 saludos para Viseño para Gabucho Nueva York y para españolas que las reyes el marido de las mujeres que le compran es pan de leña a la batilla está acá gusano alza pollito se tira allá al centro gusano alza pulmón no vale no vale no vale dice no vale dice se resbaló la izquierda de aguacero está reclamando allá pero no vale dice Abraham 5 a 2 5 a 2 las incidencias del partido las incidencias 5 a 2 5 a 2 a la batilla está gusano topa zancudo servicio de pollito para aguacero no logra defender allá gusano hay cambio a la batilla está pollito pulmón que topa el esférico le alza el número 5 gusano templada de Majin Bu pollito que defiende con raqueta alza zancudo no defiende bien allá gusano con derecha hay 3 a 5 a la batilla está aguacero gusano defiende con raqueta servicio de pulmón allá para Majin Bu templada con izquierda defiende aguacero zancudo leal se topa ya está pulmón ahí sin problemas descabezadita hay cambio hay cambio a la batilla está gusano defiende por acá zancudo pollito que alza el esférico para aguacero gusano defiende con izquierda pulmón que le alza centro corto se mete al centro el licenciado zancudo que le da servicio nuevamente gusano con raqueta pulmón que le da servicio defiende acá aguacero alza zancudo topa allá pulmón alza gusano centro corto y gana el primer 15 Majin Bu pulmón y gusano ganan el primer 15 ganan el 0-5 del primer 15 lo ganan 6 a 3 0-6 el primer 15 lo ganan 6 a 3 aprovecho para decirte que panadería y pastelería el ídolo está ubicado en la calle precordiante la 23 y 24 panadería y pastelería el ídolo ellos también son amantes del ecuavole lo mejor en pan lo mejor en jornado gracias panadería y pastelería el ídolo por ser oficiante oficial de ecuavole y suburbia y ni saca el segundo 15 en octava y Pedro Palo Gómez partidazo técnico pactado de revancha entre Majin Bu versus Aguacero por acá defiende gusano alza pulmón el esférico defiende pollito con dos manos sancudo que le alza el esférico Aguacero pasa de primera allá Majin Bu con dos manos defiende sancudo pollito que le da servicio pasa Aguacero pulmón que defiende con raqueta gusano corre para darle servicio bien tirada la bomba de Jimmy Díaz Majin Bu hay cambio 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 acá en el segundo 15 a la batida está gusano recepta por allá sangudo le alza el esférico pollito defiende pulmón con dos manos pega un brinco pasa gusano de primera defiende allá Aguacero centro largo confusión entre pulmón y gusano hay cambio para licenciado Aguacero acá en octava y Pedro Pablo Gómez a la batida está Aguacero alza gusano bien chequeado de Majin Bu hay bomba y hay cambio el cambio a la batida está gusano defiende sangudo con raqueta corre pollito desde atrás para el servicio Aguacero no vale se le resbaló acá a Majin Bu hay cambio Aguacero la batida pulmón que tapa con dos manos se ha reviso de gusano para Majin Bu opa sangudo con derecha pollito que le da servicio desde atrás Aguacero pero por acá está pulmón defendiendo su puesto alza gusano el esférico lo chequea nuevamente descabezada llega pollito con derecha pasa sangudo con dos manos igualmente pulmón defiende allá Aguacero con izquierda le alza sangudo centro corto no llega allá gusano hay 1 a 0 para el equipo del licenciado Aguacero en el segundo 15 defiende gusano con raqueta alza pulmón allá está pollito con raqueta defendiendo sangudo que le alza el esférico gusano con raqueta defiende alza pulmón pollito con derecha como del servicio ahí con raqueta defiende gusano alza pulmón el esférico para Mayimbu allá está pollito con raqueta nuevamente opa también sangudo y de raqueta también pasa agua cero ahí está gusano alza pulmón centro corto el mismo centro corto del primer 15 hay cambio para Mayimbu cambio cambio alza pollito cambio cambio a la batida está Aguacero opa pulmón servicio de gusano para Mayimbu topadita se tira sangudo con raqueta corre pollito para darle servicio acá defiende pulmón con dos manos gusano que le da servicio va Aguacero en plano defiende bien Aguacero con una mano hay cambio hay cambio hay cambio gusano está a la batida defiende allá pollito sangudo que alza el esférico descabezada y por acá llega gusano con izquierda sangudo defiende mala bola era pero defiende sangudo topadita acá de Aguacero defiende Mayimbu alza pulmón centro corto acá de Mayimbu y empareja el segundo 15 un iguales alza sangudo viradita al palo la botó Aguacero 2 a 1 marca acá el segundo 15 2 a 1 ya la gente comenzó a pagar media en el segundo 15 la gente comenzó a pagar media no vale resbalada 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 cambio cambio a la batida Aguacero defiende pulmón con dos manos pasa la pelota allá gusano hubo una ofensa acá de pulmón al juez principal y el juez dio técnico dos iguales se discute la jugada se discute la jugada cambio 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 se discute la jugada ya dio obra en cambio a la batida está Aguacero defiende pulmón gusano que le da servicio para Mayimbu chequea de Mayimbu templada allá atrás en el colocador hay cambio a la batida está gusano defiende sangudo con dos manos pollito que le da servicio para Aguacero se mete al centro pulmón con dos manos alza gusano templada defiende allá sangudo con derecha sirve desde atrás pollito acá defiende pulmón con raqueta agusano que le da servicio para Mayimbu nuevamente vira al palo defiende sangudo con derecha topa Aguacero pollito que pasa con dos manos se mete al centro gusano alza pulmón el esférico bomba allá defiende licenciado Aguacero con dos manos pollito que topa se queda sangudo y hay 3 a 2 3 a 2 3 a 2 a la batida está gusano nuevamente defiende allá atrás pollito sangudo que le alza el esférico para Aguacero topadita cae la pelota no llega pulmón hay cambio para Aguacero cambio topa gusano alza el esférico pulmón para Mayimbu viradita al palo bien tirada ahí cambio para Mayimbu cambio a la batida está gusano defiende sangudo con dos manos pollito que viene atrás para el servicio alza pulmón sí templada de Mayimbu no logra defender Aguacero con la mano izquierda hay 4 a 2 4 a 2 acá pollito está pidiendo pagar media está pidiendo pagar media pollito vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa hay media plata media plata acá Jimmy media plata ñaño bien sufrida pero ahí chévere Jimmy estás volviendo nuevamente Jimmy estás volviendo ya vamos por los mejores vamos a ir ¿cuál están los próximos rivales? hay muchos muchos chévere Jimmy chévere Jimmy licenciado salud licenciado chévere saluda licenciado gracias a todos los seguidores de la página de Google El Suburbio por acá hubo media plata un abrazo para todos los seguidores de la página para los suscriptores de mi canal de YouTube a los que me siguen en mi cuenta personal de Instagram muchas gracias a todos un abrazo soy Domingo Josué Díaz Dios te bendiga y te guardo